Que si ando cansado, que si no tengo sueño, pues la neta yo sin duda me desvelo, si es por estar junto a ti. Me amanezco, que venga el sol, que pregúntame de mí, que platícame de ti, de tus gustos, pasatiempos favoritos, quiero saber más de ti. Cuéntame bien de tu interés. Que has sufrido del amor, que te han hecho daño, aquí estoy pa' que platíquen de tus penas. Te ayudaré a la herida. Quiero curar tus heridas. Que te hago sonreír. Que sientes algo por mí. Que te gusta mi manera. Y como hablo, con X estaré. Y serás. Te entregarás. Serás mía. Estamos. Ahí estamos. Saludos viejos.